Música Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí En un nuevo video y en esta ocasión chicos me encuentro en lo que viene siendo un nuevo video Pero es que en esta ocasión no voy a estar haciendo un gameplay de minecraft en si Sino que les voy a enseñar mi configuración de acción para que puedan grabar cualquier juego Sin ningún tipo de lag Ya me lo estaban pidiendo muchos que hiciera mi configuración de acción para poder grabar optimamente sin lag Y que el video evidentemente no pierda calidad Así que bueno hoy les voy a enseñar mi configuración de acción para que puedan grabar sin lag Vamos a irnos al acción ok En el acción vamos a tener dos opciones o bueno son tres Esta de seleccionar la región que quieres grabar o sea tu pones por ejemplo si quieres grabar de aquí hasta aquí pues lo pones Esta de grabar videojuegos que si yo la pongo ven que aparecen los fps aquí abajito Bueno estos son los fps del minecraft y significa que estoy grabando el juego Si yo pongo esto así van a aparecer aquí porque significa que estoy grabando lo que viene siendo la pantalla del ordenador o la pantalla del computador Si es para grabar juegos simplemente lo ponen aquí ya está El botón pues ahora les enseño como configurar el botón si quieren cambiar el botón de grabar lo pueden hacer sin ningún tipo de problema Aquí en tamaño chicos les voy a recomendar que no pongan 720 y nada de eso pongan original Pongan el tamaño original del juego ya luego cuando lo editen quitan los bordes negros eso es lo que hago yo Esto cuando yo grabo por ejemplo este video pero bueno si ven tiene estos bordes negros Yo eso se lo quito o lo elimino con el Sony Vegas así que es lo que tienen que hacer Pero bueno si les molesta mucho y no lo saben hacer pues simplemente graben así no hay ningún problema En contacto esos son los fps a los que quieres que vaya el video Si tienes una pc muy muy mala te recomiendo que grabes a 25 fps Si tienes una pc más o menos normal como la mía puedes grabar a 30 o incluso 50 fps Si tienes una pc potente puedes grabar a 60 o a 120 fps Esto no quiere decir que el juego te vaya a ir a esos fps Esto quiere decir que el video se va a ver a estos fps Yo grabo a 15 fps el video aunque yo vaya a 100 fps o hasta incluso 1000 El video se va a ver a 15 fps Yo grabo en 30 que es una media Los 30 fps pues creo que cualquiera supera esto El micrófono bueno si graban con micrófono si graban gameplays comentados pues lo ponen en grabar siempre y listo Se van a grabar el sonido del sistema para que se grabe el sonido del juego Aquí lo van a poner en avi Si ven que les laguea bastante pruébenlo en avi Bueno si editan con sony vegas no lo pueden hacer porque sony vegas no reconoce el formato de avi Así que yo como edito en sony vegas lo uso así Esto que tiene que ver que diga mp4 amd app Esto quiere decir que voy a grabar en mp4 pero utilizando mi procesador Es decir que el video o la pc se va a esforzar mucho más Cosa que me va a permitir que el juego no se me laguee mucho Pero si no les aparece el procesador pues simplemente grabe en mp4 o en avi Avi es un formato que no laguea pero sony vegas no lo reconoce Esto por si editan con sony vegas Aquí en live por ahora no me voy a meter en los de los directos Ya luego si quieren hago un tutorial para como hacer directos con acción Pero por ahora no me meto en eso Aquí en el sonido pues simplemente le ponen aquí formato El formato que quieren por si van a grabar algún audio Pues aquí tienen para grabar esto Permitir grabación multicanal eso no lo pongan porque la verdad es que no sirve de mucho Bueno esta configuración de las screenshots como pueden ver pues está jpg Ustedes configuran esto como ustedes quieran Pero vamos a ir a la configuración que en verdad importa Aquí desactiven todo Aquí esta configuración es la que va a hacer que el video se les vea bien o que no les laguee En calidad del video nunca le pongan alta porque les va a consumir mucho más rendimiento Pónganle normal porque en alta o en baja tampoco queremos que el video se vea supremamente borroso En rango de entrada yo una vez probé esto y me dio un error de que el video se me grababa como en cámara rápida Y no se supuestamente con esto va menos lagueado Pero yo me toca ponerlo en esto porque con el otro no me sirve Aquí le van a dar en grabar usando todos los núcleos del procesador Esto para que la PC lleve más rendimiento Y no se les laguee tanto al momento de grabar Esto ya es opcional si quieren grabar el cursor Pues simplemente lo ponen Y aquí para que marque los clics Yo no lo pongo porque es que esto no lo quiero O sea estoy grabando un video para que quiero que marquen los clics Superposición de gráficos Esto es por si quieren poner una imagen Por ejemplo yo a veces en unos directos pongo el overlay Si yo le pongo aquí cuando yo grabe se va a poner el overlay aquí arriba Pero bueno eso no lo uso en los videos así que por ahora se queda ahí Aquí vendría siendo la webcam Si quieren poner una webcam aquí lo pueden poner Tamaño del video, posición horizontal Esto ya lo van configurando ustedes como quieren su webcam Aquí obviamente ponen su micrófono Yo tengo aquí el micro Jesus Aquí los altavoces del Conexand Smart no sé qué Y aquí les recomiendo que pongan esto de tal manera que quede proporcional Si ponen full su micrófono el sonido del sistema no se va a escuchar Entonces que recomiendo yo Que le pongan aquí en sonido del sistema 15 Y acá abajo les va a quedar 85 Así se escucha el sonido del sistema Bajito pero su voz Pero por lo menos se escucha ¿no? Y su voz se va a escuchar mucho más que el sonido Esto de grabar micrófono por pista de audio separado No se lo recomiendo mucho Bueno si son amantes de El bajarle el volumen al juego Subir más su volumen Se lo recomiendo pero ya la verdad es que no lo uso Porque aparte se sirve Aquí simplemente pues le ponen esconder hub al grabar el escritorio No grabar hub en juegos y aplicaciones Y esto pues simplemente lo desmarcan Aquí le van a poner Use aceleración de hardware para codificación de video No sé por qué lo tenía desactivado Bueno ya supongo Ya sé Yo creo que por qué Ya creo que sé por qué en los videos me estaba lagueando un poquito la acción Tenía esta opción desactivada Esta opción es muy clave chicos O sea esta opción que hace Que el procesador se esfuerce más en el juego que en el acción Es decir que el juego vaya fluido Y a la vez bueno el video se vea fluido también ¿no? Exportar el cursor del ratón Esto no tengo ni puta idea de que es Así que yo no lo toco Y aquí dividir archivos en partes No lo pongan porque luego les va a cortar el video cada 15 minutos Y va a volver a empezar otro nuevo Y no queremos eso Por último tenemos las teclas Esto ya es opcional de ustedes Ustedes simplemente le ponen aquí Que con qué tecla quieren grabar el video Grabar el sonido Grabar una pista de audio Medición de rendimiento Y bueno esto ya ustedes lo configuran como ustedes quieran Pero bueno como pueden ver Esto de cambiar al escritorio activo Le dan F8 Grabación del micrófono F4 Detectar frame no sé qué Control más F9 Y esto de pausar Shift más F9 Yo como nunca pauso Simplemente al editarlo Y es lo que hay Pero entonces chicos Esta es la configuración que yo uso Para mi acción Así que si les gusta Pueden utilizarla Sin ningún tipo de problema Y yo ahora sí que sí Me despido un poquito Por aquí Me voy despidiendo Porque el video no quiero desear que tanto Pero bueno chicos Nos vemos ahora sí que sí En un próximo video De verdad espero que si el video les gustó Déjense un pedazo de like Y nos vemos Ahora sí que sí En un próximo video Chau Movimiento Naranja